El líder del cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, dejó un sangriento mensaje a los miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en una localidad de Guanajuato. El pasado 22 de enero, el cártel Santa Rosa de Lima emitió un comunicado a través de redes sociales en el que señaló que no descansará hasta que los sicarios del CJNG y sus aliados salgan de la entidad. Días más tarde, el 25 de enero alrededor de las 8 de la tarde horas, elementos de la Policía Federal localizaron el cuerpo de un ejecutado en Jaral del Progreso, sobre el puente Las Cruces, a un costado del camino al cerro de Culiacán. Los uniformados acordonaron la zona mientras esperaban el arribo de los agentes de investigación y peritos de la Procuraduría General de Justicia, PGJ, quienes informaron que el cuerpo de la víctima, de aproximadamente 25 años de edad presentaba huellas de tortura y un posible impacto de bala en la cabeza. De acuerdo con Semanario Día 7, a las 2 de la tarde horas del pasado viernes se reportó una balacera en la comunidad de El Perico, perteneciente a Valle de Santiago, de donde presuntamente fue, levantado un sujeto, por lo que se sospecha que se trata de la misma víctima. Además, dieron a conocer que el cuerpo estaba acompañado de una cabeza humana y un temible mensaje, cuyo contenido no revelaron, sin embargo, a través de Twitter se informó que la cartulina estaba firmada por el Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima. Según especifica la sangrienta misiva, la ejecución fue parte de la limpia que están llevando a cabo en la zona, y advierte al CJNG que los ataques contra su gente no se detendrán hasta que salgan de su territorio. Con información de la bandera noticias, Semanario Día 7 y Twitter, arroba barra baja GloriousDev69. Foto, proceso y Twitter, arroba barra baja GloriousDev69. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.